Una donación de un millón de dólares para la construcción, reparación y mantenimiento de 15 centros educativos en seis departamentos del país realizó el gobierno de China, Taiwán, a través de su embajadora en Nicaragua. Las escuelas son una continuidad de hogar y el primer lugar que los chavalos, chavalas, reciben las instrumentas para crear su futuro. El ambiente escolar es una infraestructura que hace agradables los aprendizajes, que promueve condiciones de higiene, de agua, de saneamiento, de salud. Un ambiente que hace más digno el proceso de aprendizaje y la restitución del derecho a la educación. Con el mejoramiento del ambiente escolar se eleva la calidad educativa, por lo que cada año aumenta el número de centros escolares mejorados. Este año es el cuarto de ejecución, somos testigos de las mejoras en infraestructura, las reparaciones de 42 centros escolares en diferentes departamentos del país. Los centros mejorados están en Rivas, Chontales, Masaya, Managua, Esteli y Chinandega. Tania Sirias, TV Noticias.